Ramonín Ramonita, muchachita, la más bonita Sentadita en la plaza, se encuentra Ramonita La muchacha más bonita de todo el pueblo Ramonita Entre mi la más hermosa y el canela, ojos, capell y un cabello negro Cuánto la quiero Ramonita Muchachita La más bonita Acercarme a Ramonita, yo quisiera Y dedicarle por lo menos esta canción Que igual cantarle a Ramonita, quizás puedo hacerla mía Y demostrarle que la quiero con el corazón Ay, yo te quiero Ramonita Ay, ven y dame tu amor Ramonita, ven, dame tu amor Dame tu amor Ramonita Ay, te lo cuido por favor Ramonita, ven, dame tu amor Me puedes tan delicada Eres tan trágico como una flor Ramonita, ven, dame tu amor Quiero acariciarte y dedicarte esta canción Ramonita, ven, dame tu amor Y demostrarte que te quiero con todito mi corazón Ramonita, ven, dame tu amor Ay, Ramonita Ven y dame, dame, dame amor Ramonita, ven, dame tu amor Ramonita, ven, dame amor Ramonita, ven, dame tu amor Ay, Ramonita Tan linda y tan, tan linda y tan jibarita Ramonita, ven, dame tu amor Y el canela con café Y un cabello negro Ramonita, ven, dame tu amor Cuanto la quiero Cuanto la quiero Cuanto la quiero Cuanto la anhelo Ramonita, ven, dame tu amor Ramonita, tan bonita Tan chulita, muchachita Ramonita, ven, dame tu amor Entre más cariñito me das Más quiero yo Suena José García En el tres Ramonita, ven, dame tu amor Pero dame todito, todito tu amor No dejes para mañana lo que pueda ser hoy Dame tu amor Te necesito Dame tu amor Ramonita